Muy buenas tardes, vamos a hacer un pequeño análisis en exclusiva para todos los miembros del canal de Discord. Vamos a empezar por nuestro triangulito, nuestro fantástico triangulito que ha pasado aquí, que se me ha movido un poco. Vamos a ponerlo ahí en su sitio, en este mínimo de aquí. Que depende si lo tengo en un horario, en cuatro horas, al final me lía un poco. Pero bueno, básicamente tenemos un movimiento alcista en el que entró en el triángulo. Bajó, subió, se espera a la hora que baje y que después despegue. ¿Por qué tengo puesto este ángulo aquí? ¿Y por qué lo tengo aquí en esta línea roja? Porque fijaros, si yo cojo la entrada alcista desde el mínimo relativo anterior, desde este punto, esta parte más baja, veréis que este ángulo de entrada en el triángulo es igual a este ángulo de salida. Más o menos algo así puede ser. No tiene por qué ser así. Pero, es probable que lo pueda hacer de esa manera y seguir con la misma tendencia que tenía antes. Como viene desde este punto la línea de tendencia nos lo marca, pues le marco el ángulo de salida por ahí. Otra opción es que efectivamente desde este mínimo nos salga por aquí. Depende de cómo en cada momento quiera hacerlo el señor Bitcoin, que es él el que decide las ballenitas que tenemos por ahí. Entonces, bueno, en la actualidad, pues de esta línea de tendencia roja desde este mínimo que pasa por todos estos puntos, pues bueno, de momento nos estamos apoyando en esa zona. Parece que no queremos perderla. En el momento que la perdamos, iremos a por esta y cuando la perdamos, iremos a por esta. Ojalá no llegásemos nunca aquí, pero la norma nos lo dicta. Entonces, aunque ya hemos hecho un toque, dos toques y tres toques en la parte baja del triángulo, más que suficiente, y un toque, dos toques, tres toques en la parte alta del triángulo, se supone que cuando hacer dos es suficiente, nos lo marca más claramente de esta manera. Podríamos salir disparado desde aquí, o sea, no haría falta, podría venir por aquí y salir, o no haría falta que volviese aquí. No es necesario. Pero, de momento, los indicadores, pues nos dicen que estamos subiendo por esta línea, poquito a poquito, haciendo mínimos ascendentes, pero máximos descendentes. O sea, que seguimos encerrados dentro de este otro triángulo que forma aquí. Ya sabéis que normalmente se forman varios triángulos. Pues aquí teníamos uno, luego vino otro que hacía aquí, ahora estamos con este, bueno, pues poco a poco va haciendo sus triangulitos. Ya estamos dentro del tercero, con lo cual, en cualquier momento, podría salir del O, no salir nunca, y venir aquí y hacer así. Esto es así. Bitcoin hace lo que le da la gana, como quiere, cuando quiere, bueno, pero con muchos valores. O sea, esto no es solamente Bitcoin, que siempre decimos, no, Bitcoin, tal, no. Lo hacen todos. Así que, bueno, en cuatro horas, o en diario, vamos a verlo en diario, que se ve muy bonito. Parece casi una banderita. Bueno, si lo ponemos, de hecho, en semanal, o sea, esto es una banderita en toda regla. ¿Vale? Pero bueno, claro, es un periodo de tiempo muy grande, entonces no se considera como tal, pero... Porque lo veréis como curiosidad. Tenemos dos tercios del triángulo cumplidos, con lo cual, en cualquier momento, os digo, se puede salir. En diario estamos rojitos, pero hay una cosa interesante. Es que toda esta zona de 10.000, 10.100, más o menos, está haciendo aquí una zona de soporte nueva. Bueno, antes teníamos esta. Entonces, bueno, ahí está, que no quiere bajar de ahí, de esa zona. Y, bueno, hasta que no lo de la sorpresa llegue a patapum, patapum, ya veremos, a ver. De momento, los que estéis en cortos, y hay esto cortos, felicidades. Los que estéis pescando abajo, felicidades también. Vamos a ver cómo estamos en una hora. Ahora, sin nada, pues lo que digo, en la línea roja, apoyándonos, arriba, apoyándonos, arriba, apoyándonos, arriba, apoyándonos, y empezando a ir arriba. A ver si tenemos suerte y podemos venirnos hasta aquí, hacer una buena venta de todo lo que hemos pescado por aquí. Y, bueno, otra vez. Veremos la suerte que está echada ya. Vamos a verlo desde otro... ¡Wow! ¡Qué locura! Desde otro punto de vista. Esto ya es BitMEX, no es Coinbase. Lo relaciono mucho con Coinbase porque el precio es muy similar. Bueno, vamos a ver que aquí teníamos varias opciones. Lo que dijimos, estamos dentro de este canal paralelo bajista. Es decir, que si perdemos esta, sobre todo esta zona media, ¿vale? Esta zona media, si la perdemos hacia abajo y perdemos esta línea azul, posiblemente nos vendríamos hasta el sueño de mucha gente. Aunque tenemos un soporte muy fuerte aquí entre los 9100 y los 8800, que es lo que llevo diciendo tiempo que yo no creo que vaya a perder. Pero, pues podría ser, o sea, es una posibilidad. Porque seguimos dentro de ese canal paralelo. No lo hemos roto ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni nada. Con lo cual, es una posibilidad. También tenemos nuestro querido triángulo, que de momento es lo que está respetando. Y, bueno, pues si nos va respetando el triángulo, en triángulo estamos. ¿Qué está pasando? Vamos a ir a una hora y a cuatro horas para verlo. En principio, tuvimos un cruce de la baja. Fantástico. Que nos ha dado aquí el cruce rojo y aquí la bola de dragón. En el cruce rojo nos estaba advirtiendo y la bola de dragón confirmó. Y, pata, pum. Ahora en una hora está empezando a girar. Y vamos a ver unas cosas curiosas en cuanto a este giro. ¿Vale? Para que en futuro, incluso cuando hagáis un backtesting del script, pues podáis ver ciertas cosas que son muy interesantes. Mirad. Tenemos nuestra línea Nitro. La blanquita. Aquí hizo una zona. Aquí hizo otro seno más alto que el anterior. Aquí posiblemente vaya a hacer otro seno más alto que este. Sin embargo, nuestra línea de medias hizo un seno aquí. Un seno en esta zona. Más bajito que este. Aunque el precio se disparó. ¿Vale? Pero el seno... Las medias no mienten. Y efectivamente así fue. Nos fuimos para abajo. Entonces, esos senos cada vez van siendo más altos. Este seno aquí fue más alto que el anterior. También el blanco fue más alto que el anterior. Entonces, posiblemente en algún punto vamos a tener un arranque que rompa una línea de tendencia que tenemos aquí. Que es esta. Ahí la rompió, pero fue una rotura que no es válida. Más o menos es esta. Entonces, sí que es verdad que si tuviéramos un arranque de este tipo y nos rompiera esta línea y ya empezase a escalar por aquí, nos podríamos ir para arriba. Pero mientras eso no ocurra, seguimos en este pequeño mini limbo. En este mini limbo. En cuatro horas. Vamos a verlo aquí. Que tengo varios gráficos. Es la ventaja de tener estas versiones. ¿En cuatro horas qué está pasando? Pues fijaros. Muy, muy interesante. Tuvimos lo que os dije, ¿vale? Vigilar el seno. Aquí. Este seno. Aquí. Este miente menos todavía que el de una hora. Una zona más alta. Una zona un poquito más baja. Los mínimos. Una zona baja. Una zona un poquito más alta. ¿Ahora qué va a hacer? Pues posiblemente se venga aquí y se dé la vuelta. No sabemos el cruce. El cruce. Bueno, el cruce está claro que va a ser un falso cruce. Igual que lo fue este. Perdón. Igual que lo fue el anterior. ¿Dónde está? A ver. Que estoy yo aquí un poco, un poquito alucinado. Yo lo quería comparar con... Este de aquí. Esta zona de aquí. Entonces, fijaros que aquí... Ampliamos. ¿Veis cómo bajó? Cruzó, pero nos dio una cruz roja, pero fue falso y enseguida se fue para arriba. Aquí nos dio otro falso y se fue para arriba. Entonces, es una zona muy fácil para que haga cosas similares. ¿Vale? Este fue casi, casi falso. Casi falso. Pero no lo fue. Pero este sí puede ser muy suave. Pasa por aquí y volver a cruzar. ¿Por qué? Porque nuestra línea nitro está encarrilada hacia arriba. Sería muy bueno que la nitro volviese a coger esta línea de tendencia. Después del cruce falso. Y seguramente, ¿vale? Seguramente, si todo se da bien y atravesamos otra vez esta línea de tendencia hacia arriba, pues nos dé una salida bastante buena en la zona de los 10.450. Por lo menos pasar esta zona e ir a tocar esta. Sería tocar esta casa y volver otra vez para abajo. Porque de momento es lo que pinta. A no ser que cierre este, nos vengamos aquí y nos vayamos para abajo. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. ¿Vale? Estar muy atentos a la fuerza. Vamos a ponerla en una hora, que se ve muy, muy bien. Fijaros como yo tenía esta línea de tendencia. Desde aquí hasta aquí. No falló. En un momento saltó, pero enseguida se nos fue para abajo. Es interesante enmarcarse las líneas de tendencia en esta zona. ¿Vale? Porque igual que esta. Acordaros de esta. Que se nos fue y efectivamente nos dio un pico. Entonces, sobre todo para aprovechar y exprimir esos picos. Como se le da también, por ejemplo, a Aitor. Que es muy bueno para eso. Así que, mira. Fijaros esta otra igual. O sea, si vamos siguiendo la línea de tendencia, en el momento que tenemos un pico que sale, que sobresale lo suficiente, que toca nuestras líneas, tanto la verde como la roja, pues enseguida sabemos que, cuidado, que nos podemos ir bastante más para abajo. Es un indicador importantísimo. Ahora mismo la fuerza vemos que está bajando. O sea, que podríamos coger esta línea de tendencia. Ya la aprovecho, ya no la borro. Aquí hay que reciclar. Pues si esta línea de tendencia nos daba más o menos este punto. De momento esa caída es la que nos da. Pues vamos a ver si la sigue. Y si luego tenemos aquí un apoyo, pues ya apoyaremos un segundo punto aquí. De momento tenemos este y este. Que son los dos puntos en los que la apoyó desde un principio. Luego ya iremos viendo cómo se modifica. O si la atraviesa, pues ya veremos que será otro punto a tener en cuenta. En principio, los máximos que ha habido de fuerza en la caída no han sido muy grandes. Y un detalle interesante, para que veáis, de las tres grandes caídas, una, dos y tres, ¿vale? Ya decíamos, el otro día yo decía que era muy similar esta bajada con esta, y efectivamente así ha sido. Pero fijaros que toda esta caída, fijaros hasta dónde llegó la fuerza. Esta otra caída, fijaros hasta dónde llegó la fuerza. Un poquito, pero no se mantuvo tanto ahí. Y en esta otra gran caída, la fuerza ha sido un poquito más endeble todavía. Esto nos puede dar un indicador de que en un momento dado estamos en una hora, ¿vale? Recordemos que estamos en una hora. Es igual que cuando dices, ¡ay, hay un martillo inverso en una hora! ¡Dios mío, no vamos para abajo! Cuidado, que eso puede afectar en un periodo de tres horas después. No pasa, es como si tenemos un martillo invertido en un día. Pues puede afectar un par de días después, pero no al mundo entero. Entonces, es interesante verlos. Es igual que es muy interesante esta vela, martillo verdecita. Es un rechazo clarísimo de esta zona. Más fijaros que tenía yo aquí este rayito que puse en su día. Un rechazo muy claro y a partir de ahí pues ha subido. Pero fijaros que no es todo verde, o sea, esta vela ya está roja. Diciendo, bueno, que no paso por qué, porque tenemos aquí unas resistencias interesantes. Fijaros cómo están todas las medias aquí preparadas para decir, o me voy para abajo o me voy para arriba. Como empiecen a hacerse cruces para arriba, los cruces para abajo ya más o menos los tenemos, pero se pueden seguir haciendo cruces y la liamos. Decíamos que este cruce era guay. Este es un cruce interesante si el precio sigue subiendo y la media de 50 empieza a curvar hacia arriba, porque cuando cruzan la media de 50 y la de 100, pues suelen ser buenas señales. Es igual que esta media, esta es la de 200 días. Lo digo para que lo sepa, hay 200 ciclos. En este caso 200 horas, ¿vale? Si la de 50 cruza la de 200 y la de 100 cruza la de 200 hacia arriba es un indicador brutal de una subida muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, de momento las tenemos a la baja. Están todos al revés. Están todos los indicadores al revés. Esto no puede ser, Dios mío, no siento las piernas. A ver si a partir de aquí esto empieza a girar hacia arriba. Ya tenemos el primer puntito verde. Mucho tiene que bajar en estos 15 minutos que quedan para que la siguiente no sea verde tan bien. Que se apoye en esta zona que era la que decíamos que era un mínimo semanal importante y esta es otra zona importantísima a batir, a quedar por encima de ella. Mientras no consigamos subir de esta parte, de los 10.330 aproximadamente, no vamos a remontar nada. Y bueno, no solamente subir aquí, sino seguir escalando porque cada vez que hemos subido aquí se intentó, estuvo muy bien porque salieron unas ventas espectaculares y luego unos cortos muy majos y luego pues ahora unos largos muy majetes. Pero claro, si lo que queremos es que esto se revalorice o sube o estamos muertos. Así que, pero bueno, paciencia, paciencia porque todo se va haciendo. Cuando vemos cómo nos marca perfectamente esta línea de soporte que ha ido creciendo, creciendo y creciendo desde aquí y es donde se ha venido. Entonces, si la pierde, que bueno, ha perdido un poquito, pero ha sido nada, no ha habido una confirmación por debajo, con lo cual es más fácil que empiece esto a girar y volvamos a tener un cruce hacia arriba. Fijaros que estamos en una zona de que sí, que no, que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón y bueno, pero de momento hay un canal interesante. Tenemos la línea de tendencia, esta punteada que tengo verde, que es la que viene desde diciembre, junto con esta línea de mínimos que tengo aquí azulita punteada también, que bueno, más o menos nos va haciendo unos mínimos, parece un canal paralelo y oye, si empezamos a subir por ahí, pues bienvenido sea. Lo interesante sería saltar por encima de la verde, empezar a saltar luego por encima de esta y bueno, pues ya sabéis, subir. ¿Que baja? No pasa nada, pues tendremos nuevas oportunidades. Para mí, creo, creo, creo que todavía debería de tocar esta zona. A lo mejor no aquí y un poquito más arriba. Cuanto más tiempo pase, evidentemente más arriba será. Pero, fijaros, fijaros aquí, como antes de pegar el último pepinazo, nos hizo lo que yo llamo una despedida y cierre, como el informe semanal o el telediario, ¿no? Fijaros que aquí hizo este mínimo en 9100, aquí, pum, otra de 9100, subió, perfecto, pum, 9500, está intentando total y yo creo que nos va a hacer una despedida de 9500 y luego se va a ir para arriba. Importante, ¿por qué además? ¿Por qué? Porque esos 9500, esa zona más o menos, corresponde con nuestro triángulo, aquí, en 9500 y pico. Entonces, un mechazo, fijaros, mechazo para arriba, mechazo para arriba, mechazo para arriba, nos falta un mechazo para tirar para arriba, en todo caso. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos, estamos a la expectativa y veremos a ver qué es lo que pasa. De momento, lo que os digo, los que estéis en cortos, bienvenido sea, y los que estéis pescando para hacer esos largos, van a hacerlo con precaución, intentar ver correctamente las zonas de pesca, creo que ya se ha pescado algo por ahí, muy interesante, posiblemente estéis alguno en beneficios, pues puedes hacer la opción de toma el dinero y corre, pero bueno, si empieza esto a curvar, posiblemente nos dé una oportunidad de venta un poquito más arriba y luego esperar a que vuelva a haber otro cruce. Yo, de momento, seguiría muy de cerca este cruce que hay aquí en 4 horas, ya que tenemos un seno negativo, pero bueno, parece que ya, veis, cuando yo digo que el precio está descontado, es que el precio ya ha bajado cuando nuestra medida está aquí, igual, el precio ya ha bajado cuando nuestra medida está aquí, entonces, en el momento que se ponga verde, que vuelva otra vez a girar y se ponga verde, si seguimos haciendo otra vela de 4 horas verde, 4 horas verde, pues un cruce, nos dará un cruce aquí seguramente, y ojalá, ojalá, y sería muy bueno que el seno no pasase la línea amarilla, o si la pasa, que la bordee, sería una muy buena señal de que vamos cogiendo uno, otro, otro, y posiblemente el siguiente, porque tenemos uno positivo, uno negativo, el siguiente es más alto, y ya el otro que pueda cruzarse a por encima de esta línea, y no nos la juegue más el Bitcoin, si queremos que suba, claro, porque yo sé que hay alguno, y alguna, por ahí, que quiere que baje y quiere que haga un cruce aquí mortal y se venga, bueno, tan abajo yo no creo, pero a 9.900, sí está bien, yo tengo ahí unas compras que no me ha hecho esta mañana que me fastidia, en las 9.900, 9.850, y digo, bueno, pues a ver si hace una vela, de estas mágicas que hace a veces, que tanto le gusta a nuestro amigo Eloy, hace pam, pim, y dice, he pescado, y he vendido aquí, en una hora, me he hecho rico, guau, veremos a ver, veremos a ver, en fin, lo he dicho siempre, mucha cautela, seguir vigilando, vigilar muy bien con el script los movimientos que va haciendo, que para eso lo tenemos, y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe.